Kratos estaba derrotado, y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda. Satisfechas, las hermanas volvieron a casa con su premio. Entre los muros de su prisión, ahondaban en el alma rota del guerrero, para persuadirle de que volviera a su lugar como sirviente de Ares. Ares. Ha pasado mucho tiempo. Nunca, nunca más. Ares. 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 ¡Gracias! 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 Llevo demasiado tiempo lejos de aquí. Podrás verla por la mañana. Ven. Con el tiempo olvidarás. Todo lo que has perdido volverá a ser tuyo. Si eso es lo que hará que siga sirviendo a Ares, eso será lo que tendrás. No. No es real. Yo seré tu realidad. Lo peor ya ha pasado, Espartano. Has realizado el sacrificio definitivo. Entrégate por completo a nosotras. Y podrás vivir en una feliz ilusión. Nunca. Nunca. Pues que la muerte sea tu realidad. Nunca. Nada. ¡Qué significa esto! Has elegido mal, Espartano. ¿Me desafías? ¿Tú, un mortal? Deberías haber aceptado nuestra oferta. Ahora pagarás por ese error. Soy la reina de las furias. ¡No hay disputas! ¡No! ¡Gracias! 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 Se lo has buscado tú mismo. ¡Gracias! ¡Pagarás por haber matado a Megara! ¡Pagarás por haber matado! Una vista por otra. ¡Pagarás por haber matado! 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 ¡Gracias! 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 ¡GH! ¡AH! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, Succeleno! ¡Suscríbete! 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 No vergüenzas a Esparta, traidor. No vergüenzas a Esparta, traidor. No mereces que se te llame Espartano. ¡Lo he perdido todo por tu culpa! ¡No! No estaban allí por casualidad, Kratos. ¡No! 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 ¡No te liberará de esta locura! ¡No! 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 Toda la muerte de Orcus ¡No! Se rompió finalmente el pacto de sangre con Ares y surgió en la mente de Kratos la dolorosa verdad! La verdad del crimen que había cometido, la muerte de su familia, los estragos que había causado su implacable ambición, surgieron con total claridad. Y se volvieron visiones que lo perseguirían hasta el fin de sus tierras. ¡Suscríbete al canal! Pero aún torturado por la verdad de su pasado, Kratos dejó el único hogar que había conocido y se dispuso a inventar todos sus errores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!